Buen día. ¿Todo bien? Hola. Hace calor acá, sí, claro. ¿Qué ha llegado? ¿Qué pasó? ¿Y a vos qué te pasa? Todo bien. No, nada, ¿vos, Marcelo? Morando. ¿Todo bien? Buen día, buen día. Sos como los artistas que hacen un cambio de ropa en el medio de yo. Yo me he cambiado. ¿Te cambiaste? Me acabo de cambiarlo de ropa. ¿Y tenés el traje? Tengo un saco, sí. ¿Y qué tiene el traje? ¿Cómo que tiene? ¿Qué tiene el traje? No, tiene un saco, es un saco. ¿Y nada más? ¿Pero por qué te cambiaste, Marcelo? Porque tengo que ir a un asunto. Pensé que estabas celebrando la magia del paso. ¿El saco tiene algo en particular? ¿Es liso, rayado? ¿Tiene algún adorno o alguna cosa? O sea que para venir a trabajar con tus compañeros de trabajo te vestís así nomás. No, lo que pasa es que si yo me pongo una camisa a las 4 de la mañana. ¿Dónde me registro? Ahora te contesto. Sí, tiene algo especial. El saco tiene un pin. Ah, mirá. ¿Qué pin? Te lo digo, espera un poquito. Si yo me pongo esta camisa a las 4 de la mañana. Me toma una hora en el auto venido a la radio. Estoy acá sentado 4 horas. Sega cansadita. Y acabo y dormí a las 11 y pico de la mañana. Llego a un lugar donde tengo que llegar de manera apropiada, todo arrugado. La camisa debe estar correctamente planchada. Con el peligro que se vuelque café. ¿Por qué no te cambiás en el auto como los funcionarios? Me he cambiado en el auto. Ah, perfecto. Por supuesto. Por ahí te da pudor de Carlitos. No, no, no. Yo me cambio en el auto. Ahora me cambio acá. Es más práctico. El auto tiene que hacer una fañona. Antes estaban las cabinas telefónicas. Entonces para evitar esas maniobras incómodas, el auto me cambié acá. Bueno. El saco tiene un pequeño pin que me... ¿Cómo se dice? Qué raro que uses el presente, ¿no? ¿Te identifica con algo? Sí, es el pin que tenemos las personas que tenemos la designación de Cavalieri de la... Ah, me lo afanaste. Ah, mirá. Johnny tiene un igual. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. ¿Cavalieri de qué, Marcelo? De la República Italiana. Mirá. ¿Qué le dijiste? ¿Vos también sos Cavalieri de la República Italiana, Johnny? Yo. Sí, hace mucho. Ah, no sé. El Tano Johnny. El Tano Viales, ¿de dónde viene? El Tano Viales, boludo. El Tano Viales viene de una... Ese saco azul, yo le he puesto a ese saco azul. Cuando vos te nombran o te designan o te... Cavalieri. Te condecoran. Te condecoran. Te galardonan. Te ungen. Te ungen. Te ungen. Te ungen. Qué lindo un giro. Con la condición de caballero de una república, como en este caso la República Italiana. Claro. Te dan una medalla, un diploma y un pin. Ah, mirá. Casualmente. Yo tengo el diploma que está camino a hacer un cuadrito, tengo una cajita en mi escritorio que incluye una medallita. Eso también hay que ponerlo en un cuadrito, Marcelo. ¿Eso te da acceso a algún lugar? O sea, puedes entrar a la embajada como si fuera a su local. Eso te da acceso a cosas que no podemos, los que tenemos esta condición, no podemos revelar. Ah, perfecto. O sea, yo con este pin puedo entrar a cualquier lado. ¿Y si no lo tenés, perdés los beneficios, Marcelo, si no lo tenés? Es como una clave secreta. Ah, perfecto. Bueno, se me acabó de poner una idea. En ese saco azul, en este partido, yo tengo varios sacos, no tengo uno solo, pero en este puse el pin. Ah, muy bien. Entonces hoy agarré a la mañana ese saco que tenía puesto el pin. Tenías puesto, me gusta como usar los verbos. Porque acabo de ver que vos tenés puesto un pin igual en tu... Es Cavalieri también yo. En tu remera negra. Es que yo, a mí me nombraron Cavalieri... De la Rosca. De la Rosca, de la Quinta República. Armando Cavalieri. Armando Cavalieri. Armando Cavalieri. Un abrazo, Armando. Y bueno, acá... El pin no dice nada. No. Es una escudita, es un coso de tela. Con los colores de la bandera. Pero muy fino, bien italiano. Muy elegante. Muy elegante. Por ejemplo, los que son, los que tienen la Legión de Honor de Francia, por ejemplo, tienen un pin. Exacto. Solamente de color Bordeaux. Que no dice nada. Claro, vamos a lo importante. Tiene valor de reventa, pues los años no nos importan. ¿A cuánto en Mercado Libre? Claro, lo podemos reventar en cuánto, Marcelo. ¿A cuánto lo sacas? 10, 20 lucas le sacamos. No tengo. Euros. Hagamos una cosa. 10.000 euros lo más, lo más secuestramos. Tiene un valor simbólico. ¿Para qué es importante? Muy. Bueno, negocié. Negocié. Hay que negociar. Yo creo que tiene que venir Carlitos a negociar. No se dice rescate en italiano. Vení, vení Carlitos. Vamos a negociar el rescate del pin. ¿Cuánto podemos sacar? ¿Y 50.000 dólares? ¿Qué? 50.000 dólares. Ah, no, tampoco. Si tiene valor simbólico y no material. Voy a decir que lo... ¿Cuánto valen tus sentimientos, Marcelo? Los símbolos tienen un límite. Este pin que yo tengo en mi poder ahora, ¿es muy importante para vos? Sí. Perfecto. 60.000 dólares entonces. Si lo dejó de garpe al embajador en PN. ¿A la Carlitos? No, ¿cómo dejé de garpe al embajador? ¿Cómo pasó esto? ¿En qué momento? Hay una falla en la seguridad, Carlitos. Estaba buscando, no sé. En el escenario. En italiano se dice rescate, se dice salvare. Salvare, perfecto. Ok. Yo voy a salvare cuesta... Tu custodio durmió la siesta. No es un custodio, Carlitos. Es un asistente. Tu asistente es chofer custodio. Carlitos es todo. A ver, ya ve cómo... Estaba... Bueno, Carlitos. Me di vuelta y yo no estaba más el pin. Yo te di... Segundo. Ay, no. Cuídalo con tu vida, Carlitos. Yo te di el saco y la camisa en una percha cada cosa. Y te dije, tenés cuidado que se despegue el pin, porque tengo miedo de perderlo, porque lo quiero mucho. Ay, Carlitos. Entonces te encomendé especialmente el cuidado del saco y, obviamente, del pin anexado al ojal del saco. ¿Qué pasó? Lo perdí. ¿Cómo lo perdí? Bien, Carlitos. Yo fui... Es lo único que tenía que hacer hoy. Bueno, era... Se encargó una sola cosa. De las cinco de la mañana me dijo catorce veces, no barras a perder el pin. No, 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 no. ¿Cómo lo conozco? Cuando lo... Son muy ligeros. Yo le expliqué a Carlos y acá nos vamos a meter en un problemón, porque yo nunca sufrí un secuestro de ninguna cosa. Y bueno, siempre la primera vez, Marcelo. Correcto. El pin tiene una rosquita y tiene como dos ganchitos que aprietan. Y yo cuando lo puse, cuando lo recibí, lo puse, lo enrosqué, pero no pude abrochar los ganchitos. Entonces le dije a Carlos, tenés cuidado, porque tengo miedo que se me desprende el pin. El saco lo he usado varias veces y no ocurrió. Pero en manos de Carlos pasan cosas, Carlos es medio atrasca, digamos, se le caen las cosas, se le rompen. Bueno, lo que pasa es que si el sacas, pones, sacas, pones, se te falsea, se te falsea. Igual, pará, pará, vos no tenés prueba ninguna de que este sea tu pin. Claro. Puedo haber sido. ¿De dónde sacaste? Puede ser casualidad. Claro. Que uno se perdió y el otro... Hay una cámara que muestre algo. Sí. Hay cámaras. El episodio fue filmado, obviamente, por la RAI. Capaz, justo la cámara nos lo filmó. Esto es como la peluquería. Vos, Iván, está nuestro gerente, nuestro jefe. Sí. ¿Tenés alguna prueba de que yo le choriría el pin a Longobar? No, no. Pero, Carlitos, a ver, vos te distrajiste y el pin desapareció. Yo te traje un café, miré, estaba el pin ahí. Ahora, cuando volví, ya no estaba. ¿Sabés que me trajo un café a mí también? No sé si contar esto... Ah, lo distrajo, lo distrajo. No, no, tu café no. Es que vos lo distrajo. Ah, ¿es tuyo el café? El café. Las cápsulas sí son de Marcelo. ¿Es que tiene el monopolio del café? Sí. Ah, no sabía. Estoy cartelizado. Una carteliza. Sí, pues sos el velocopín del café. Escuchame, Johnny. Exactamente. Acá hay... Hay uno un poco más. Yo te encomendé el saco y la camisa. Y el pin, las tres cosas. No es muy complicado. Bueno, me hizo un café y le he chorido. Romy, no es muy complicado. No, no, no. Es lo único que tiene que hacer. No más. Es una tarea bastante poco sofisticada. ¿Vos te distrajiste un café? Claro, no me alcanza el tiempo. No puedo dejar los ojos ayer y trae el café. Dos cosas no puedo hacer. No puedo hacer al mismo tiempo las dos formas. Cuidado. Cuatro cosas al mismo tiempo. No me diga con el café o cuidad. Pará, 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 pará poquito. Hoy tenés que acostumbrarte, Carlitos, a la modernidad. Al multitasking. La modernidad es el multitasking. Pueden hacer siete cosas al mismo tiempo, como hacemos todos. Carlitos, acá estamos al aire, tomamos café, respondemos lo que hace. ¿Cuántas tengo que hacer? Hacemos de todo. ¿Cuántas tengo que hacer? No sé. Tres, cuatro cosas a la vez, como hago yo. A ver, yo hablo al aire, hago entrevistas, constrojo mensajes de WhatsApp, miro la computadora, veo la noticia, hablo con mi compañero. Nos habla .v por el software. Todo eso, al mismo tiempo. Quiero hablar .v, quiero hablar .v, no, te quiero pedir permiso. ¿Para qué? Quiero publicar el resumen todos los días en Mercado... Libre. Que me quedo en Mercado Libre. Lo quiere monetizar. Ya lo hice, no te avisé, pero ayer lo hice. ¿Cómo? ¿Estás vendiendo el resumen? ¿Cuánto? Cinco pesos, pero te puede negociar. ¿Cómo cinco pesos? ¿Cinco pesos qué? ¿Cinco pesos cada resumen? Cinco pesos cada día. Estás vendiendo el resumen de mi voz. Mercado Pago tiene 15 millones de cuentas. Pero no lo consultaste. ¿En un año cuánto es? Cinco pesos. Depende de cuántas que te compres. Cinco pesos. Por tres y sesenta y cinco. 15 millones de cuentas tiene Mercado Pago, papá. Está medio tolado, ¿eh? Está difícil. Vamos a pagar por medio que lo estás regalando por todo. Vamos a hacer la del gobierno, vamos a bajar un... Vos querés vivir de afanarme el resumen y vos te distrajiste con lo único que tenés que hacer. Te están cargando un poquito. Y vos tenés el pin en tu remera. No, no, este es un pin que yo conseguí. ¿Qué sabes si es el tuyo? Johnny, vamos a negociar un poquito. 10 lucas verdes, Carlito. Ponela sobre la mesa, te lo doblemos, te lo regalamos el kilómetro. Sacá 10 dólares. 10 dólares. Ese no es nuestro problema. Pensá que le vas a sacar 10 lucas. Sacate un problema encima, hacerme caso, Carlito. Mirá, yo voy a llamar ahora a la embajada. Uf, metió el tema de cromáticos. Que tiene una oficina de los carabinieri. Poneme en línea con la embajada de Israel, a mí, por favor. Armemos un conflicto diplomático. Bueno, los carabinieri... La andrangueta. Pero yo tengo la mozada, querido. Espera un poquito, espera un poquito, espera un poquito. Acá hay instancias diplomáticas, políticas y de otra naturaleza. Por un lado tenemos, en primer lugar, a la embajada, ¿no es cierto? Que tiene un embajador, tiene un cónsul, un agrado de negocio. ¿Quién es el embajador? Ahora te voy a decir el nombre. No sabes. No lo sabes. Lo sé, por supuesto que lo sé. No se respeta nada. Buglearlo. ¿Cómo buglearlo? No se acuerda. ¿Cómo? Bueno, muy bien, el embajador. Después está los carabinieri. El embajador. Ojo, lo tenemos al doctor Sin también. El cónsul, el doctor Sin, que fue senador. De nuestro lado. Después está... Los planeros. Diversas instancias, digamos. Diversas instancias, ¿cómo decir? Los caritos de la mafia, digamos. Sí, sí. Fabrizio Luchentini. Fabrizio Luchentini. La más autora es Luchentini. Esa es la parte más jodida, la mafia. Exactamente. ¿La mafia italiana? Sí. La mafia italiana tiene, como habrás visto en la película El Padrino. No les tengo miedo. Diversas instancias. Algunas que son más amigables. No me da miedo. Hasta que tienen cierta ternura, digamos. No me da miedo la mafia italiana. Y está la drangueta. Claro. Que ahí directamente... Soboleta. Te limpian eso, claro. Yo tengo a la mafia de Once. Mafia menor, al lado de la noche. Mirá, yo, en mi condición de ex vecino de Once... Sí. ¿Vos aún ahí viviste en Once? No, pero tengo muchos amigos. Bueno, yo soy vecino. ¿Qué me cuida? Yo he vivido en Once hasta los casi 20 años. Yo tengo todos los textiles. Yo soy un ilustre vecino. El barrio de Once me ha nombrado... Ciudadano Ilustre. Ciudadano Ilustre. Señor T, claro. A mí me pareció que te habían echado. Yo tengo todos los turcos... Tiene una estrella en Once, como en Hollywood. Yo viví durante 20 años en la calle Pasteur 76. Sí. Pasteur y Bartólogo de Mitre. Sí. Yo tengo a Javad Lubavitz, que me cuida también. Pero eso ya se fueron a Belgrano. No, están en Once todavía. O no, punto de vista. Queda alguien para... Ahí hay varios ya. Llama a la embajada, Israel. Poneme... Hay que cubrirme. Quedaron los coreanos. Más fiestas italianas. Escuchame, Johnny, ¿estamos en condiciones de negociar o no? Porque se está dilatando esto. Sí, todo lo que sea. ¿Cuánto hay, Marcelo? Vamos a cerrar. Mira, lo venden en eBay, lo venden a 30 euros ese pin. Te lo dejamos en 60. Ponela, Marcelo. ¿Cómo 30 euros? 30 euros. Pero recién era 60 mil dólares. Sí, bueno. Bueno, será un... No prosperó. Estás bajando. 30 euros. Ese debe ser el caso de alguna persona que fue designada como caballero de la República y que tendrá algún percáncer. Escucha, broche 3, metal de caballero del orden de la República Italiana, insignio Omri. Hagamos una cosa. 30 euros. Yo por el reloj ese te la devuelvo. Yo te voy a contestar como ocurrió una vez en una película. Ustedes me están pidiendo 10 mil dólares a recorrer mi pin. Bajamos a 60 ahora. Podemos negociar. Decime una cifra. ¿Cuánto? Decime una cifra. Yo tengo una solución. 10 kilos de bola de lomo y 5 mil pesos en efectivo. Si me pagas, si me dedicas. La prepaga y 10 kilos de carne. Ok, ¿eso cuánto da? Ponelo sobre la mesa. Y 10 kilos de carne son 100 lucas. Pon el número. Vos pon el número. 80. Está bien, 2 kilos. 2 kilos de asado. Uno para mí. Uno para el cabello. ¿En cuánta plata es? Porque yo te voy a contestar con una idea. 20 lucas, Marcelo. 20 lucas. No, pesos, pesos. 20 mil pesos. No quiero aceptar. No quiero aceptar. ¿Ustedes me piden a mí cuánto? 20 lucas, Marcelo. 20 mil pesos. 20 mil pesos. Ok. Si pagás ahora. Yo le ofrezco 100 mil pesos a la persona que me rescate el pin. Ya tenés que traicionarme. ¿Cuándo se lo das? ¿Qué me van a venir a cagar a la trompeta? Me estoy por dar vueltas, Sony. ¿Cuándo se lo das? Yo vi eso en una película, en una película famosa, de un tipo al que le secuestran un hijo. Dice que muestre los 100 dólares. Pará, ¿qué es el Paola? ¿Entró Paola? ¿Qué violencia? ¿Ya más seguridad? ¿Ya más seguridad? ¿Ya está? ¿Ya está? No, no, me están... Listo. ¿Me están sacando? Entró Paola o ni siquiera yo. ¿Me están sacando el pin para que se me va a pasar? Ahora van a cantar. ¿Te quisiste amenazar? Vení, Pau, vení. Ahí tenés. ¿Tuviste bien, Marcelo? Hay una película famosa. Me está chor... Me chorió Paola. Ahí está, Pau. Dale cara grande, Marcelo, ¿eh? No, lo recupero. La puta que lo recuperamos después. Carlitos, ponés 100 lucas, Carlitos. Dale, dale. Tienes que ponés 100 lucas. Tienes que ponés 100 lucas. Hay una película... Pará, me acaban de cagar mal. Escuchá, hay una película famosa. Recuperó el pin Longobal. He hecho esto inspirado en una película dramática y famosa de un señor al que le secuestran un hijo. Y le piden, por ejemplo, no sé, un millón de dólares. Y el tipo furioso le ofrece dos millones a quien rescate a su hijo del secuestro y mate al secuestrador. Ah, es hermoso. Gran idea, pero me acabás de cagar el pin. No, no, no. Lo recuperé con tus propios métodos. Sí. Estuvo bien. Hay que... Dobló la... Más que dobló, quintuplicó la puesta. Exactamente. Y encima con mi propia productora. Gracias, Paola. Una genia. No, no. Paola, no creo... Lo que faltan son capitalistas. Paola es mi productora. No, es mi productora. Paola. No, no, no. Paola es mi productora. Paola, ¿de quién sos productora? ¿Cómo de los dos? Ah, se dio vuelta por sin lucro. No, no. Vos tenés que decidir. Paola, vení para acá, Paola. Vení, Paola. Vení, vení, vení. Nada más. Ah, yo no puedo creer. Que está primero. Encima es productora. No te dejes apertar por la plata, Paola, por favor. Yo tengo un grupo que llama Esta Mañana Producción. Y yo tengo un grupo que llama Pan y Circo. Bueno, y que yo te voy a decir mi grupo. Y yo te voy a decir el mío. Bueno. Buen día, sí, buen día. No, buen día nada. Buen día me choreaste el pin. Yo vengo por mi recompensa. Ahí está, muy bien. Gracias, Paola. Pero vos tenés que elegir. Vos sos productora de Esta Mañana. Y de Pan y Circo. Y de Pan y Circo. Bueno, eso no va más. No, pero no va. No, tenés que elegir. Tenés que elegir. Uy. Los 100.000 y después hablamos. Bien, pa' vos. Bien, pa' vos. ¿Qué pasó? Transferencia. Escúchame, Paola. Paola, Paola, perdón. Yanina, vení. Vení, Yanina. No sé, yo. Transferencia, virtual, efectivo. Ahí está, Pao, muy bien. Sí, sí, que venga, que venga. Vení, Yanina. Fíjate quién te da más, Pao, como tu asesor. Sí, sí, acepto cualquier método de pago. No, pero yo estoy en tema... Horario bancario, extrabancario, da igual. Acepta sube también. La sube también, sí. Lucas, nos están estorcionando el aire. Yanina, vení, vení. Vos sos mi productora, ¿no? Sí, Yanina, sí. Estaba buscando el PIM. Van en yunta. Se dieron vuelta, se dieron vuelta. Van en yunta. La guita mueve el mundo, Johnny. Estamos perdidos. Una mercenada. ¿Usted es el productora nuestra? Sí, lo estamos analizando, Marcelo. Yanina, no. ¿Cuánto hay, Yanina? Me estás tradicionando mal. Carlitos, ¿podés resolver esto? Sí. ¿Cómo no? Hablen con Carlitos. No hablen con la radio. ¿Qué? No hablen con el señor Velasco. Carlitos, te meten el baúl del auto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Conseguime un galperino, un financista. Tiene guite y poder y camisa. No se van a meterse con nosotros, Johnny, vos no te lo imaginabas. ¿Están cagados? ¿Cómo se dice? Procede, Carlitos. Voy a proceder, señor. Procede. Inmediatamente. Conseguime, financista. Lucas, conseguime. Hemos perdido. Escuchen ustedes dos pedazos de gatos improvisados. La próxima vez que intenten extorsionar a alguien, háganlo profesionalmente. Porque son dos pichis. Muy bien. Gracias.